Música Bueno, continuamos con el vídeo de vuestras compras número 15 Hoy vamos con la parte número 3 y como había anunciado en anteriores vídeos Hoy le toca el turno al fenómeno de Fran de Pech Que siempre viene cargado, siempre que aparece viene cargado Y hoy me ha mandado 8 fotos correspondientes a sus compras del mes de mayo Así que no sé si me dará tiempo sacar a más gente en este vídeo En función de lo que venga, de lo cuanto cargado estén esas fotos Pues me dará tiempo que saca más gente en este vuestras compras número 15 parte 3 o no Veremos, veremos sobre el transcurso como va saliendo la cosa Y no me voy a enrotear más que vamos a empezar con lo bueno Que no soy yo, que son las compras de vuestras, con vuestras compras Y vamos con la primera foto de Fran de Pech Y aquí tenemos Switch Y como siempre, Fran me ordena los juegos alfabéticamente Y los ordena por plataformas Un genio, es que es un genio este Fran de Pech Y bueno, pues ahí tenemos un atelier Lua Un atelier que se rebajó de precio Y está bastante bien este atelier De los que pudimos comprar rebajado de precio A mí me faltan algunos ateliers que quiero comprar Pero no han bajado de precio, ¿no? Este creo que lo pusieron incluso a 10 euros Un auténtico regalo, ¿no? Yo creo que fue el atelier que más Más, más Que lo requirieron a un precio más bajo, ¿no? No hubo otro atelier que lo bajaran tanto de precio Y nada, un juego que, ya sabéis Es un episodio más de esta saga De Gus y de Tecmo Koi Que sacaron tropecientos mil en esta generación Y este es un poquito mejor Que muchos de los que salieron, ¿no? Tiene un sistema de combate un poco más Más definido Unos gráficos incluso un poquito mejores De esas que los gráficos no son lo fuerte de este estudio Y tenía, eso sí, menos peso Menos peso la alquimia, ¿no? A su vez ya tenemos el Daily Premium Edition 2 Un juego que tengo muchísimas ganas de tener Un juego que tengo muchas ganas de jugar A pesar de, bueno, de las críticas Y que dicen que no es tan bueno como la primera parte, ¿no? Incluso argumentalmente Ya sabéis los bugs y todo lo demás que tiene este juego Pero aún así como fan de la primera parte Pues quiero otra vez Quiero jugar otra vez con Thatch Con Francis George Morgan Tengo muchísimas ganas de jugar otra vez con esos fenómenos Y a ver si Bueno, pues Me animo y lo compro Ahora anda, está poniéndose a buen precio A 30 euros Que me parece un precio razonable por el juego 50, era un poco caro Y la primera parte salió a 30 euros Y lo compré de salida Y a ver si lo pillo, ¿no? Y también a ver si sale esa Directo SCAT Esa romerada Versión Directo SCAT Para PlayStation 4 Que fue lo que me hizo Que no compré esta versión de Switch, ¿no? Siempre se lo rumoró Que iba a salir una versión mejorada Para PlayStation 4 Y pensé que con los bugs arreglados Pero va pasando el tiempo Y no lo ha salido, ¿no? Entonces no No me va a quedar el otro Que jugarlo en Switch Que tampoco tengo ningún problema Pues simplemente era para jugarlo Más fluido Más optimizado Posible, ¿no? Y nada No es por la potencia de la consola De la Switch Es simplemente porque salió bastante mal Otimizado este juego en Switch Bien, a su derecha Tenemos el Disgaea 4 Disgaea 5 Una saga también que andó Un poco perdido Ya la abandone un poco Tengo hasta el 4 Tengo hasta el 4 Y el 5 pues ya no la compré El 5 salió primero en PlayStation 4 Con una caja incluso de cartón Una versión de cartón Y después salió Esta versión para el Switch Como me imagino con todos los DLCs Y ahora creo que andan por el 6 Una saga que como digo La tengo así un poco perdida De JRPG estáticos Con mucho sentido de humor De vista central Que es la joya La corona de NIS Pero yo la tengo un poco En estos momentos La tengo un poco abandonada A ver si me pongo A hacerme con ellos Y me falta el 5 y el 6 Lo que pasa no sé Si comprarlas en PlayStation 4 O en Switch Ya tengo dudas Y en cambio el 6 Es una cosa curiosa Porque el 6 salió primero en Switch Y ahora sale la versión completa Para PlayStation 4 Y el 5 Que salió primero para PlayStation 4 Después la completa para Switch Cosas curiosas Que pasan en el mundo de los videojuegos A su vez tenemos un juego Muy muy interesante Un estudio alemán Que lo vendió a través de su propia página Algún Lore X En su edición especial Con caja de cartón y tal Una edición que tuvo una tía muy escasa Y que está muy demandada En el mercado de segunda mano Y bueno El juego es una especie de De Turrican Es una especie de De homenaje A la saga Turrican Es un juego de acción Plataformas Muy frenético No sé si también Tiene algunas fases De así De mata marcianos De Shuten De Shuten Up Y es un juego que también Se vendió una versión normal O sea una edición normal Únicamente con el juego En tirada simple Hicieron dos tiradas Una de tirada coleccionista Que es esta Y una tirada normal Pero bueno Ambas eran escasas Tanto la edición normal Como la edición coleccionista Y dicen que iban a sacar Más tirada Bueno Al final no sé En qué quedó la cosa Yo como ya lo compré de salida Pues no No sé si Volvieron a sacar Más unidades De este juego Y bueno Este juego Es un juego que salió en su día Para NeoGeo Y para Dreamcast No de manera oficial Este estudio Es un estudio alemán Que sacó juegos No oficiales Porque ama Dreamcast Y NeoGeo Este es un lore Y ahora fue portado De manera Esta vez Si oficial Para Switch Y como dije Salió una edición digital Digo digital Una edición física Sin coleccionista Y otra Y sin coleccionista Aquí tenemos el Lades También un juego Muy muy interesante Sobre todo Si es la versión Para España Una versión muy muy escasa Que Nintendo España Ahí se la No sé qué cojones hizo No sé qué cojones hizo Con esa distribución De ese juego En su versión Esa es Para España Para el portugués Que es muy 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 rara Muy rara Y que es muy cara Es muy cara Y ya sabéis Que este juego Es un juego De los creadores De bastión Transistor Un juego Que es una especie De rule-like Con toques De hack and slash Y es un juego Un juego que Top 15 Fijo Fijo Y con el tiempo Estará más arriba Por ahí Tenemos el Rory Warriors El Musou De Omega Force No está mal Y con el nuevo juego Que es muy caro Y 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 que es muy caro Yo no sé No sólo Como un público Infantil Como Bueno Pokémon no es infantil Es para todos Los públicos Pero Este juego Parece que puede ser Así dirigido Para un público Más pequeño De la clase y la secuela ya salió en todas las plataformas al mismo tiempo ahí tuvo un muy buen ojo Nanko Bandai con esta compañía Indy con este juego, es un juego de plataformas en este caso con Aldous, él continúa la historia del Persona 5 Royal y Persona 5 normal lo que pasa es que al parecer argumentalmente no es tan bueno como el Persona 5 de Persona Royal el sistema de combate, a pesar de que es en tiempo real, bueno semi-tiempo real porque se puede pausar dicen que es muy divertido y es una auténtica pasada lo que pasa es que este juego no tiene todo el componente social que tienen los Persona ni tampoco la trama como dije es tan buena como los Persona como el Persona numérico, como el Persona 5 pero no obstante es un muy buen juego, una buena compra y un juego muy muy recomendable tener yo compré su versión de PlayStation 4 porque me gusta tener los dos en la misma plataforma en la estantería, pero no le haría asco si veo un buen precio esta versión de Switch no le haría asco, me apetece más jugarlo en portátil que en tele es un juego bastante largo y bueno, es un juego que pusieron muy bien y vino Trofeo Castellano aquí tenemos a Sea of Suritude un juego que tengo muchas ganas de comprar y estuvo liquidado de prensa 10€ recientemente en game pero no llegué a conseguirlo y es un juego de acción, plataformas, exploración también es un juego indie que salió en todas las consolas pero en formato físico únicamente salió en Switch y es un juego que toca la temática bullying y lo ponen bastante bien y por decirlo, joder, pues la verdad que quería tenerlo ahí tenemos a Super Nocturnia RPG los Trades of Cool Steel pues esa grandiosa saga de Falcon, de JRPG estáticos que bueno, que el episodio de Cool of Steel pues llega a su final porque ya sabéis que aquí es mejor que lo explique aquí pero bueno, que es mi especialista, mi asesor, que ya os hablé de él alguna vez pero bueno, esta saga de Legend Heroes tiene varios episodios el PSP tiene varios arcos argumentales y este es uno un arco documental que está compuesto de los cuatro juegos que recibimos en Europa Trades of Cool Steel 1, 2, 3 y 4 y acababa en el 4 pero hay otros arcos argumentales como veis, recientemente o se anunció que vamos a recibir el Taste of Zero o una cosa así eso es otro arco documental de la saga y bueno, es una saga con gráficos de Playstation 2 siendo generosos pero lo ponen muy bien y yo es una saga que tengo pendiente de jugar lo reconozco, no tengo miedo de decirlo y tengo ganas de jugar lo que pasa es que tantas cosas pendientes tan poco tiempo y siempre me da pereza jugar un juego tan largo con tanto peso argumental en inglés a mí me da pereza no sé si a vosotros os pasa lo mismo pero a mí me da pereza y eso de hecho, un juego que vimos recientemente un vídeo de compras que el de compras videojuegiles es mío que es el Turrican un recopilatorio imprescindible que incluye los mejores los cuatro mejores Turrican o los más emblemáticos o los más célebres de la saga el Turrican 1, el Turrican 2 el Super Turrican y el Mega Turrican y nada ya sabéis que son juegos de acción plataformas muy pero muy buenos con enfrentamientos contra los jefes sensacionales y son juegos que no han envejecido pero que nada mal sobre todo las personas más modernas y bueno esta ha sido la primera foto de Fran de Pech en su colección en sus compras de Switch y la verdad es que una auténtica pasada a ver que nos depara la siguiente que creo que es de Xbox vamos a ver y ahí sí efectivamente es de Xbox y aquí tenemos nuevamente los juegos ordenados alfométicamente y empezamos por el Brothers ¿no? el Brothers es una experiencia muy corta del estudio Starbrice aunque fue este juego fue hecho por ya sabéis por el bueno yo iba a decir el fracasado director de cine Joseph Fares que empezó como director de cine y pasó a ser director de videojuegos y ahora saca ahí Test Show saca la Way Out juegos muy buenos y este juego es un juego de tres horas en que manejamos dos hermanos cada hermano con un joystick y un gatillo y tenemos que ir colaborando entre los dos hermanos y con las distintas habilidades para conseguir una cura para nuestro padre ¿no? que está enfermo y así con una estética celta nórdica que le sienta muy bien y el juego no va a pasar está muy bien es muy corto pero bueno tres horas que os lo vais a pasar genial ¿no? el Master's is un juego que toca hondo que toca hondo ¿no? y es un juego como ya os comenté en más de una ocasión muy pero muy raro es un juego que vino con manual tanto en su versión Playstation 4 como en Xbox One y tuvo una distribución muy escasa fue de los juegos de 505 games y ya sabéis que de 505 games no solía traer tiradas muy largas ahora sí ahora los últimos juegos que trajo sí que hizo tiradas bastante generosas pero en las épocas de Playstation Playstation 2 pues en Playstation 3 hacía tiradas muy cortas y este juego fue así un juego intergeneracional entre Playstation 3 y Playstation 4 salió en nueva generación físico pero el juego había salido en digital a finales de la generación de Xbox 360 y Playstation 3 y fue una tirada muy corta y es un juego muy raro en su versión para España el Civilization 6 un juego magnífico de Firasis la saga emblemática el Cyberpunk lo tengo también pendiente de jugar ahora sobre todo pendiente de comprar y pendiente de jugar ahora sobre todo tengo muchas ganas porque ahora ha salido el parche para la versión de Xbox Series X y Playstation 5 y ahora a ver si lo compro y lo juego pensé que iba a salir una versión física específica para Playstation 5 y Xbox Series X pero no parece que no va a salir esa edición física pues habrá que comprar la Playstation 4 y la de Xbox Series X que pasa que a mi esto no me gusta mucho perdón la Xbox One que pasa que esto a mi no me gusta mucho porque por así decirlo los parches y los DLCs no vienen los parches mejor dicho no vienen en el disco o sea que el día de mañana si no tienes conexión y tal este juego es injugable o sea el disco tal como te viene va a ser injugable ¿no? entonces esperaba que saliera esa versión en formato físico para nueva generación ya con todos los parches metidos y que fuera una versión jugable ¿no? y en el disco no esta versión que oye que el día de mañana si quieres jugarlo o quieres enseñar solo a tus hijos o a tus nietos y no hay el sistema de internet de la consola que supongo que no lo habrá y pues no no podrás jugarlo no podrás jugarlo ¿no? las Spielbook y todos los regalos que hicieron con este Cyberpunk pues aquí tenemos el Immortals Fenyx Resin una especie de clon de Zelda Breath of the Wild que el abuelo siempre me habla muy bien de él y también lo tengo pendiente de jugar en este caso sí que lo tengo Elite is True también tengo muchas ganas de jugarlo me encantó Brothers me encantó Away Out y este lo abrí para jugar con mi mujer pero no lo habíamos coincidido y no y ahora pues no tengo tanto tiempo para quedar con colegas para jugarlo y la verdad es que pues lo tengo ahí lo tengo ahí porque ya sabéis que este juego requiere en todo momento jugar con un amigo ¿no? por aquí tenemos el Kingdom Hearts en su dirección coleccionista Kingdom Hearts 3 para Xbox One yo pensé que acababa aquí la saga en Kingdom Hearts 3 lo tenía entendido pues ya lo he visto que acaban de anunciar el 4 pues estaba totalmente equivocado ¿no? una adición que es muy chula y estuvo muy barata de precio estuvo incluso por 15 euros en su versión de Xbox One pues aquí tenemos el Lords of Fallen un clon de 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 los Dark Souls hecho por el estudio alemán DEC 13 creo que era y lo ponen como el mejor clon que hay de Dark Souls ¿no? bueno lo ponían como el mejor clon ahora también se puede considerar el Neo que está mejor que este pero bueno se lo ponían bastante bien y por ahí abajo tenemos el Metal Gear 5 en su edición me imagino que es la edición de ah es la edición esta que incluye el 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 Guns 0 y el Metal 5 de de Pain ¿no? es la edición que incluye de todo porque ya sabéis que aquí salió con una especie de preángulo de 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 episodio previo el Metal Gear 5 el el Guns 0 incluso un formato físico para el Playstation 4 que no sé si estará buscado o demandado la verdad es que no lo sé tendría que mirarlo y esta edición pues traía todo ya completo ¿no? o sea como decían Goti y y nada el Prey un juego de Arkham de los de estos de Dishonored que lo ponen muy bien es un reboot de esta saga de Prey que ya sabéis que el primero no tiene nada que ver con este el primero era una especie de Turok en el espacio ¿no? un juego muy bueno de Human Hearts y este es más estilo estilo Arkham ¿no? que tú te haces la ruta más libertad ¿no? y bueno es un juego que lo ponen muy bien y tuve una edición de cartón muy chula tanto en Xbox One como en Playstation 4 y un juego que tengo pendiente de jugar el que sí que juega es el Resident Evil 2 Remake un juego que está muy muy bien uno de los mejores remakes de la historia y que yo disfruté mucho ¿no? quizás a mí no me gustó mucho el tema de que bueno que cada uno para gustos hay colores ¿no? el de Mr. X porque el Mr. X aquí en todas las en todas las en todas las rutas en todas las ¿sabes qué hay? partida A partida B de conectar a personajes ¿no? y en el Mr. X en el original únicamente te perseguía en una en las rutas B creo que era ¿no? y además creo que con a Leo ¿no? allí a a Claire no le perseguía y aquí te persiguen todas ¿no? y oye vale no está mal que te persiga un monstruo tal que sea que es súper poderoso y que tú no puedes hacer nada contra él únicamente esconderte en las habitaciones seguras y tal y está bien pero lo que pasa es que tantos juegos utilizan esta mecánica que a mí ya me cansa un poquito todos los juegos de terror últimamente pues tienen un personaje que te va a dar por culo todo el juego ¿no? y aquí que estuviera únicamente en las rutas pues como en los originales como estaba en el original de Play 1 pues para mí sí es lo mejor ¿no? pero bueno para gustos hay colores y pues tenemos el Dark Pictures este Dark Pictures con el mano de Medan Little Hope esta edición que incluía los dos después hay una edición que incluye los tres y como salgan los demás pues saldrá la edición que incluyen todos ¿no? y bueno pues nada son juegos de tipo tipo Until Dawn una cosa así son juegos de terror el de toma de decisiones pero una especie de aventura gráfica novela visual una cosa así a medio camino entre todos estos géneros y son juegos que en este caso son bastante cortos ¿no? son experiencias cortas no es como el Until Dawn que era un juego bastante largo estos son experiencias cortas y bueno no los pusieron muy mal pero tampoco los pusieron muy allá ¿no? bien vamos con la tercera foto de Fran de Pets y en este caso tenemos un poco de Playstation 4 tenemos el Another Side un juego que fue distribuido por Badland en España y en Europa si no me equivoco un juego que tuvo una distribución bueno hubo dos distribuciones perdón la versión la distribución de Badland y la distribución alemana ¿no? la de Badland era en multidioma y la alemana es únicamente en alemán es un juego que tuvo una distribución como digo muy escasa que parecía que iba a dispararse ¿no? que iba a ser muy cotizado después aparecieron unidades en esta tienda inglesa que se llamaba base.com a tiradas de precio que es la misma versión que la española y eso hizo que la demanda el precio disminuyese y hoy en día empieza a subir de nuevo y está otra vez caro ¿no? porque es un juego que tuvo una tirada muy escasa como digo y es un juego de plataformas de scroll lateral de desarrollo lateral que bueno hay gente que me comenta que está bastante bien otra gente que está bastante mal y yo todavía no lo he jugado ¿no? porque tenemos el Disgaea 1 es cierto también salió el Disgaea 1 para PS4 y Switch ya no me acordaba también salió el 1 y no sé si también salió el 2 menos el 3 creo que salieron todos ¿no? o el 3 también no el 3 también debieron salir todos los Disgaea aquí tenemos el Evoland un juego que en su versión de Switch fue exclusiva de Super Rare Games y es muy pero que muy escasa esa versión de Switch y bastante cara pero la versión de PS4 salió en formato retail ¿no? y es un juego de rol que es un homenaje que es un homenaje a los Final Fantasy a los Zelda ¿no? a los primeros Final Fantasy a los primeros Zelda y es así un juego indie ¿no? no es muy allá pero bueno por barato si lo encuentras barato puede merecer la pena por aquí tenemos el Ghost of Tsushima un juego que tengo pendiente de comprar y tengo muchísimas ganas de jugar a ver si me hago con la versión Dieter's Cut ya sea en PS4 o PS5 a ver si me hago pronto con ella por aquí tenemos el Serna Creadura Estival Versus un juego que ya visteis recientemente en los juegos difíciles de ver especial demandados y buscados de PS4 un juego que está muy buscado muy demandado en PS4 este título no tanto la versión de Vita y es un hack and slash muy 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 o bueno una especie de hack and slash entre hack and slash y Mousseau muy divertido en que manejamos 30 ninjas distintas cada chica es jugablemente totalmente distinta a otra cosa que se agradece no solo que cambie el aspecto físico sino que también cambie el control del personaje es totalmente distinto y bueno es un juego muy 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 divertido y yo es un juego que siempre recomiendo en pequeñas dosis eso sí pues no se hace un poco pesado y a pesar del fanservice también lógicamente hay fanservice para un público tal pero no es o sea no es un juego hay juegos que únicamente pues lo que tienen buenos es el fanservice este juego además del fanservice que lo tiene y el sentido de humor y tal la parte jugable es bastante bastante bien buena y tiene un sistema de combate sencillo de pocos botones pero que combinando esquivas y saltos y tal se hace bastante bastante profundo porque tenemos el Sky Hill un juego que también era bastante bastante raro pero después no pararon de seguir saliendo unidades unidades en amazon a buen precio esto es un juego de especie de indie de scroll lateral de desarrollo lateral con unos gráficos de shading en que tenemos que escapar de un edificio tenemos que buscar a nuestra mujer que está en otra planta del edificio y lo curioso de este juego es que el sistema de combate es por turnos los combates son por turnos una cosa bastante curiosa y que bueno perdonad que no sé que brujería me hizo el ordenador que me cerró las fotos me cerró las fotos y no sé por qué no sé por qué y me abrió otras que no eran y bueno como estaba comentando este Sky Hill es un juego bastante curioso no sé hoy en día si estará buscado en su día estuvo como dije muy buscado pero no pararon de seguir unidades en amazon e incluso te digo que tenía un precio muy caro en Zex y después lo llegaron a poner a 10 euros y para caro y demandado además también el Tadeo Jones el manuscrito perdido este Tadeo Jones que es la secuela del Tadeo Jones que salió para Playstation 4 y para Vita en su versión de Playstation 4 no sé si qué pasa no sé si hay mucho coleccionista internacional en Italia Francia Inglaterra de Playstation 4 que es muy demandada y buscada pagan 40 o 50 euros por este juego me recuerda un poco lo que pasó en su día con el Toro otro juego exclusivo del mercado español de Playstation 4 que era un juego que pagaban 100 euros los coleccionistas europeos de Playstation 4 pues este juego no para de subir no para de subir en cambio la versión de Vita no le pasa eso pero la versión de Playstation 4 sí y el juego es una plataforma sencilla y tal para los más peques de la casa y por aquí tenemos también el The Girl and the Robot un juego curioso que siempre me recordó a Ico aunque no lo jugué todavía que fue distribuido por Sodesco en el que tenemos que colaborar las habilidades de un niño y un robot y nada un juego curioso que tengo pendiente de jugar y como digo siempre me recordó a Ico y por aquí tenemos el Willy Jetman que es una especie de homenaje al Jetpack al clásico Jetpack de Rare y es un juego que se distribuyó en edición coleccionista que es esta la edición retail normal bueno sin edición coleccionista y la edición sin ser coleccionista fue un visto no visto desapareció yo la tenía reservada en Amazon y nunca me servieron nunca me servieron la edición esa no coleccionista en cambio en la edición coleccionista había patadas pero la edición esa sencilla sin la caja de cartón y todo el USB y las cosas que más trae esta edición no fue un visto no visto no la hay no sé si la caráctera es la misma o sea la contraportada de las secciones coleccionistas no sé si es la misma que la edición normal si es la misma pues no pasa nada pero como la edición normal sea una contraportada totalmente distinta a la de este Willy Jettman preparados porque se va a ser un juego carísimo carísimo ¿no? y esta ha sido la tercera foto de Fran de Pets una pedazo de foto también de Playstation 4 vamos con su cuarta foto a ver que nos depara su cuarta foto y aquí vemos un poco de todo ¿no? mira hablando del Rey de Roma aquí tenemos el Disgaea 3 ¿no? un juego que en su día era bastante bastante ralete en Playstation 3 a mí me costó muchísimo en conseguirlo en su versión para España y no estaba nada barato no estaba a 30 euros una cosa así y mirad hoy en día pues creo que está muy pero muy barato este juego como cambian las cosas ¿no? al siguiente tenemos el Drakengard 3 un juego que ya sabéis que es la saga original de Nier la saga original Nier es un spin-off de Drakengard ¿no? el 1, el 2 y el 3 el 3 que no salió en Europa únicamente en Japón y Estados Unidos y bueno es un juego que está muy pero muy bien diseño artístico pues es del muy porque muy bonito es tipo Nier y es un juego que merece bastante la pena que importéis la verdad que sí hoy tenemos el Bullion Store un juego muy frenético de disparos no me acuerdo si era en primera persona creo que sí era en primera persona de la gente People Can Fly este juego tuvo una remasterización también para Playstation 4 y me imagino que Xbox One y era un juego muy 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 frenético muy divertido ¿no? es un juego que merece bastante la pena como también merece muchísimo la pena este de Darkness 2 un juego que no sé si me gusta más que el primero los dos me encantan tanto en la segunda parte como en la primera y lamentablemente debido a las malas ventas a pesar de que bueno pues de que la historia queda abierta pues nunca recibiremos el 3 ¿no? y ya sabéis que este juego fue hecho por un estudio distinto este fue hecho por el estudio Dark Sector que no me acuerdo como se llamaba y el primero fue hecho por Starbilly el primero es más parado y este es más frenético y con gráficos 3 shading y el primero es con gráficos poligonales hoy tenemos el Boom Blocks un juego de Wii de Wii que tengo pendiente de comprar un juego que es del estudio de Steven Spielberg y era un juego así de puzles bastante bastante divertido porque aquí tenemos el Pikmin 2 en su versión de Wii un juego muy pero muy raro de ver tanto su versión de Game & GameCube como la de Wii con su nuevo control es muy pero muy raro ambas versiones y debió valerle una pasta o no su control valió pero hoy en día vale una pasta porque aquí tenemos el Show Blonde una aventura gráfica muy entretenida así con gráficos de dibujos es una aventura gráfica de point and click clásica y era el spin-off del Capitán Morgane que también salió para Playstation 3 es el Capitán Morgane que es una aventura gráfica también porque aquí tenemos Refugio para Cachorros un juego muy caro hombre 30 o 50 euros perdón 50 euros por un juego de Wii U de Barbie me parece caro no sé a vosotros a lo mejor por un juego de Zelda no me parece tan caro pero un juego de Barbie sí y bueno este juego ya sabéis que es una especie de un juego de mundo abierto en el que vamos por la ciudad en bici rescatando a perros que están abandonados y tal un juego que bueno es curioso pero la fama que tiene es que es uno de los títulos demandados y buscados del catálogo de Wii U y es un juego que salió también en Playstation 3 pero también la versión de Playstation 3 como espero que ya hayáis visto el vídeo de juegos cotizados también es cara lo digo espero que lo hayáis visto porque no sé si ahora mismo que estoy grabando este vídeo todavía no he grabado ese top de Playstation 3 pero la idea es antes de subir este vídeo subir el top de Playstation 3 además tampoco sé si lo habréis visto o no pero en el top de Playstation 3 también este Barmi Refugio para Cachorros está ese juego un juego como digo muy caro tanto en su versión de Playstation 3 como la de Wii U y por aquí tenemos el Planes y esta ha sido la cuarta foto de Fran de Pets vamos con su quinta foto y por aquí tenemos juegos de retro tenemos juegos retro bueno aunque también lo de Wii U se puede considerar retro y Xbox 360 pero bueno para mi retro es de Playstation 2 Nintendo DS GameCube para mi eso es retro dentro de nada Playstation 3 también será el retro pero para mi de momento el límite es esta generación y por aquí tenemos el Donkey Kong 2 un juego que tengo pendiente de comprar este juego ya sabéis que es un juego rítmico musical que hay que jugar con los bongos creo que de mando no sé si se puede jugar me imagino que sí y es un juego hecho por Nanko por el mismo estudio que hizo el Taiko Taiko este Nasune o como se llama que esa saga es muy longeva en Japón recientemente hace unos meses años recibimos por primera vez en Europa ese juego para Switch el de los tambores el de tambor pero ya habíamos recibido en Europa del mismo estudio de la misma gente que hace esos juegos tanto el Donkey Kong A1 como el Donkey Kong A2 y bueno pues el 2 no sé qué tal está el Donkey Kong A1 es un juego que está bastante bien es divertido pero no es un juego que dure mucho a no ser que que tú seas un loco por mejorar tus puntuaciones es un juego que viene con todas las canciones desbloqueadas un error para mí con las 30 entonces una vez que pruebas todas las canciones pues ya nada pues ya te cansas y juegas otro juego en cambio si estuvieran bloqueadas no sé si es el caso de Donkey Kong A2 pues siempre te incita a hacer mejores puntuaciones para ir desbloqueando las canciones y bueno no sé por qué me falta me falta este Donkey Kong A2 por aquí tenemos Star Wars Battlefront dos juegos tipo Battlefield eran juegos hechos por Pandemic la de Mercenarios que ya no existe esa compañía y bueno eran juegos muy 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 divertidos muy buenos y que todo el mundo hablaba maravillas de ellos en aquella época en los primeros años incipientes de los juegos de multiplayer en consola pues este era un juego que lo petaba mucho tenemos aquí a su derecha Top Classics Pinter Cell un juego que mucha gente no se acuerda pero fue exclusivo en primera estancia para Xbox unos meses un año creo que no fue una cosa así después salió para Playstation 2 y GameCube una versión que se nota que la original era la de Xbox porque era superior por bastante al resto a la Playstation 2 y GameCube que eran menos ports y un juego muy 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 bueno el Tom Clancy Pinter Cell 1 es muy muy bueno es uno de los mejores juegos de esa generación después el Pandora Tomorrow este ya era una mera expansión y el Charles Theory nunca lo fue el Charles Theory nunca lo fue aunque gráficamente el Charles Theory parecía un juego de Xbox 360 algo increíble nosotros tenemos el Voodoo Beans un juego que en su día pasó muy desapercibido y es una pena porque es el mejor plataforma que hay en Xbox un plataforma exclusivo en tres dimensiones muy muy divertido muy original ya que somos un muñeco voodoo que tenemos que hacernos daño a nosotros mismos para hacer daño a los enemigos tenemos que hacer que nos pase una máquina aprisionadora por encima que nos caiga una caja fuerte tenemos que hacer mil y una cosas para acabar con los enemigos y manejamos vehículos y tal un juego muy 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 loco con una banda sonora también muy 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 buena y es un juego que tuvo una remasterización para Xbox One pero la remasterización de Xbox One únicamente salió o el remake creo que no era una remasterización únicamente salió en formato digital una pena a su vez tenemos el Bloodthoman 2 un juego que no creo que haga falta presentaciones un juego que está muy muy bien y es realmente la saga principal porque Soul River es un spin off de la saga Bloodthoman por aquí tenemos un Cold Fear un juego que en su día pasó muy desapercibido este juego de terror que inspiraba mucho en los juegos de Resident Evil 4 un juego de terror que se desarrolla en un petrolero ruso si la memoria no le falla y que bueno pues tenía en cuenta el tema del oleaje el barco se iba meciendo entonces para disparar y tal pues te complicaba un poco un juego que en su día pasó muy desapercibido debido a la gran cantidad de juegos de terror de buena factura que había en aquella época y que hoy en día pues lo petaría hoy no paran de seguir indies de juegos de terror porque lo venden muchísimo y este juego no era un indie era un juego de Ubisoft con pasta de Ubisoft no hecho por Ubisoft pero sí puso la pasta y tiene unas cuotas de calidad mucho más altas que las indies que salen hoy en día y a pesar de ello pues no no tuvo como digo la repercusión que se merecía y es una pena es una pena porque ya veis hoy saldría y hoy hoy hubiera vendido muchísimas copias ¿no? su vez tenemos desde Rusia con Amor un juego de Digisbon que pone muy poco muy bien la verdad estos juegos que hizo EA en esta generación para que en Q, Play 2, Xbox en general los ponen muy muy bien hay algunos Digisbon que lo ponen mejor que otros este sería de los mejorcitos de los que hizo EA en esa generación pero están bastante bien lo que pasa es que tenemos en la conciencia tenemos en nuestra cabeza GoldenEye y lógicamente GoldenEye de Rare está a años luz de esos juegos que hizo EA pero son juegos muy buenos que simplemente quizás pasaron muy desapercibidos por el gran peso por la gran obra de Rare con el GoldenEye y bueno comento además que tengo pensado tengo pensado hacerme con todos los juegos de Digisbon que salieron en esta generación en la misma plataforma no sabía si hacerlo en Xbox o GameCube pero me surgió una compra para GameCube y ahora bueno pues ahora los compraré todos en GameCube y ya veréis en los próximos vídeos de compras míos como vamos comentando esta saga que se debió en mi humilde opinión que debió haber tenido también al igual que el Cold Fear más repercusión porque tenemos el Tenchu la ira del cielo este no me acuerdo si lo había hecho From Software este creo que lo había hecho From Software no me acuerdo ya no me acuerdo un Tenchu que bueno que no está nada mal y también salió Xbox y este juego el de Playstation 2 lo tengo visto mil veces pero no me acuerdo cuál era no me acuerdo no veo bien el nombre The Mark of Cree The Mark of Cree y no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo de qué género era ni nada ahora mismo me dejó en blanco así que vamos con la sexta foto de Fran de Pets y aquí vemos un poco de PSP de Vita de 3DS un poquito de todo pero vemos cosas muy interesantes 300 que no sé si fue un juego o una película ya me lo comentaré en la caja de comentarios yo de PSP no es una cosa que nunca tuve y bueno conozco algunas cosas pero otras no no sé si salió un juego de 300 o era un MD pero aunque tiene pinta de juego no de UMD y no sé si está bien si está mal no tengo ni idea lo que sé es que puedo comentar que este Burnout que salió tanto en PSP como en Nintendo DS lo ponen muy pero que muy bien lo ponen muy pero que muy bien y es un juego muy recomendable también el Gran Turismo hablan bastante bien esta versión de PSP pero a su derecha está el Gurumin que me parece un juego que hay que tener sí o sí en esa colección de PSP sí o sí a pesar de esa portada que no vende una mierda con esta portada no vendes a nadie yo no lo compraría por la portada no sé vosotros se trata de un juego de Falcon de Ease de Trace of Cool Steel es una especie de Atom RPG muy 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 sencillo que se parece pero muy divertido que no hay niveles ni nada y lo ponían en su época como un juego muy parecido a Zelda es un juego sí que está muy muy bien y siendo de Falcon y tal me parece una compra obligada obligada de la PSP y además tiene en cuenta también la distribuidora que es 505 Games y esa distribuidora ya sabéis que hace tiradas muy 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 escasas no sé si es la versión para España pues la versión para España de este juego era muy escasa porque era muy barata hoy en día no sé este juego en su día era muy muy barato ahora me imagino que ya todo el mundo sabe que es de Falcon y tal y ya se habrá disparado pero aquí tenemos el grande Phantom Chinatown Wars un juego que está muy muy bien pero me quedo con la versión de Nintendo S que es la versión original que hacía uso que hacía uso de la pantalla de estilos que hacía uso de las funciones táctiles de la Nintendo S y no sé cómo habrán pasado todos esos minijuegos táctiles de arrancar el coche de abrir el maletero y tal en la PSP que no tenía pantalla táctil no lo sé no lo sé por aquí tenemos el Metal Gear Peace Walker uno de los mejores Metal Gear de la saga un juego que más las maravillas de él y que lamentablemente no salió en formato físico para Vita el recopilatorio de Vita incluye el Metal Gear 3 y el Metal Gear 4 pero por no gastar Konami en una tarjeta en otra tarjeta de Vita en otra tarjetita pues no no me tiraron en este juego en formato físico en Vita una pena y pues tenemos el Metal Gear Portable Ops que es la precuela que es la precuela del Metal Gear Peace Walker también lo ponen bastante bien pero el Peace Walker lo ponen como una obra maestra y este como un juegazo porque tenemos el Power Stone Collection un juego que para mí me encanta entre el Power Stone 1 y Power Stone 2 de esos que son juegos así de desenfadados de lucha de Capcom que tenemos que utilizar el escenario para acabar con nuestros adversarios y el probablemente el escenario va cambiando se va destrozando va cayendo tenemos que cambiar de escenario y además hay unas gemas que si juntamos tres nos otorgan temporalmente un inmenso poder son juegos de lucha muy muy divertidos y que no entiendo no acabo de comprender como nunca han salido una versión remasterizada para 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 esta generación en formato digital aunque fuese porque esto eran juegos multijugador muy muy divertidos multijugador en la propia consola y ya por internet debería ser la repanocha debería ser la leche y no un cacaco no dejó abandonar la saga y no vuelve a sacar más y me parece increíble porque tenemos el tencho time of the assassins no sabía que había este tencho un PSP es la primera noticia que tengo y ya me pica ya voy a buscar información sobre él porque tenemos el East the Ark of of el East the Ark of Nafissing un juego que vino traducido en castellano es el único East junto al East Origins que está en castellano y bueno ya sabéis que es un avión RPG con un sistema de combate muy propio muy bueno de Falcon muy divertido con gráficos diríamos de Play 1 más o menos este juego gráficamente de Play 1 de 32 bits pero con historia pues la historia no es lo fuerte no es lo fuerte de la saga East es una mera excusa para pasarlo bien lógicamente hay East que tiene mejores historias que otros este no es el caso pero bueno es un juego que merece mucho la pena y está bastante claro tanto en su versión de Playstation 2 como en la versión de PSP yo tengo la versión de Playstation 2 y a ver si me hago algún día con esta versión de PSP pues aquí tenemos Assassin's Creed Liberation un juego que también después salió para Playstation 3 en formato físico si no me equivoco pero este en su día era la hostia este juego si querías decirle a un amigo mira lo que hace mi PSP si querías venderle a un colega la PSP se lo ponías y flipaba flipaba porque gráficamente era un juego de Playstation 3 en tus manos en tus manos en una consola de 5 pulgadas más o menos tenías un juego de Playstation 3 un juego que está para mí tengo sentimientos encontrados el apartado jugable y gráfico me gusta mucho este juego pero tenía muchos bugs en este juego tenía muchísimos bugs cogías un objeto y no te desaparecía del mapa aún te lo seguía indicando había minijuegos o tal que aprovechaban las capacidades técnicas de la vita pero fallaban más que una escopeta de feria y después la trama me parecía una trama de Telefina en T3 aunque lo acabe el tal el juego como digo un sabor de dulce y lo recomendaría con reservas con reservas este juego como Demoténica es la leche eso sí como Demoténica es la leche aquí tenemos el Good Eater 2 un juego de cazamonstruos ya sabéis una saga de cazamonstruos de Lanco Bandai el 3 lo recibimos recientemente para Switch y Playstation 4 y el primero exclusivo de la PSP a su vez tenemos el DiddyCon Racing DS esta diferencia de la versión de 64 trae más personajes si no me equivoco del mundo de Nintendo porque el original traía muchos personajes de Rare totalmente desconocidos que era una manera de ponerlos a la palestra de Rare de que iba a hacerles juegos le iba a dedicar a todos esos personajes que salían en DiddyCon juegos en el DiddyCon original de Nintendo 64 y dijo bueno pues qué mejor manera de por ejemplo Conker salía salía Conker antes de tener su propio juego y dijo qué manera de presentar a estos personajes en sociedad que en este juego después ya los presentaremos en cada uno con su respectivo juego y creo que lo único que tuvo de todos esos personajes que salían en este DiddyCon Racing fue Conker y la versión de Nintendo DS si no me equivoco quitan esos personajes que al final no recibieron juegos ni mucho menos y meten personajes de Nintendo no únicamente de Rare ahora no estoy seguro pero creo que es algo así y por aquí tenemos el Mario Basketball este juego de Puddle Dragon Z y Puddle Dragons de Puddles que están bastante bien y por aquí tenemos el Regular Show que es este si me quiero parar un juego de WayForward un juego bastante desconocido de catálogo 3DS y es un juego que es una especie de Run and Gun de mata marcianos va también de las mecánicas porque los personajes jugablemente tienen sus distintas habilidades es un juego que está basado en la serie del mismo nombre y es un juego muy 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 desconocido y que está bastante bien me parece una pequeña joya oculta de Nintendo 3DS no es el mejor juego de la consola ni mucho menos ni es un juegazo ni es una broma extra es un juego que está bastante bien y si lo ves al precio reducido que es el precio que hoy en día creo que está reducido merece mucho la compra sobre todo porque es un juego muy pero muy raro muy pero muy raro y cuando la gente se entera que es de WayForward de Mami S de Alice Infestation de Los Antae no os cuento lo que va a pasar porque ya lo sabéis no os cuento lo que va a pasar porque ya lo sabéis vamos con la séptima foto de... vamos terminando con las fotos de Fante Pets y aquí tenemos Amiibos tenemos Amiibos míticos ¿no? a Banjo y Kazooie que era imprescindible tenerlo yo lo compré tenemos a Terry otro otro Amiibos mítico ¿no? otro personaje mítico del mundo de los videojuegos después vimos a Pichu también a un personaje de Fire Emblem que no me doy cuenta cuál es y a un Pokémon que tampoco me acuerdo del nombre ahora mismo y después este de Capcom que este Amiibos de Capcom no sé qué es no sé qué es un poco como que de Monster Hunter Monster Hunter ¿no? pues ahí también tenemos Amiibos sueltos Little Mac el dúo Han Han no me acuerdo ahora el nombre del mítico juego de NES de Spartan y tal y tenemos también de Fire Emblem ¿no? y a su vez tenemos una Playstation 2 original con su caja y todo original el modelo bueno ¿no? el modelo Touch no el modelo Slim que Sony siempre con los modelos a diferencia de otras compañías siempre es un modelo de Sony es peor es de bueno en general también yo creo que de todas las compañías de Sega también hacía lo mismo no sé si Nintendo pero Sega y Playstation y Sony siempre el segundo modelo de sus consolas es de una peor calidad ¿no? y en este caso pues el modelo bueno de Playstation 2 es este ¿no? con unos acabados muy buenos con una consola que salió carísima en su día y que muy pocos privilegiados la pudieron comprar ¿no? pues es una pasada es una pasada yo este modelo no lo tengo y encima con la caja de cartón y tal la verdad es una auténtica envidia es una envidia ¿no? verla y por aquí tenemos un converter para pasarle para hacer la imagen de HD de alta definición o Dreamcast ¿no? para jugar a Dreamcast en telés de alta definición por lo que veo no lo conocía y nada en front of the page si me sigues viendo y sigues viendo esta sección pues nada pues me puedes poner en la caja de comentarios que tal está este cable y como y si merece la pena y tal porque me llama mucho de atención y está bien interesado ¿no? tengo Dreamcast no juego mucho hoy en día pero en muchísimos juegos y tal y jugar en una televisión de alta definición aunque ya sé que no es lo recomendable para la policía del retro y demás pues sí creo que le echaría un ojo si me comentas lo que tal está este cable pues todo gracias a ti y vamos con su última foto de Fran de Pez vamos con su última foto vamos y aquí vemos más amigos ¿no? vemos más amigos ahí sueltos vemos los Mii vemos a Doctor Mario a a al esceno Blake que no me acuerdo como se llama a personajes de Fire and Ben de Splatón y más vemos más amigos y aquí abajo otro amigo a a a o como se llame de Fire and Ben y a y a como se llama de Bulbasaur Bulbasaur ¿no? un personaje mítico de Pokémon te dejaban elegir en el primer Pokémon pues ya son Charmander Squirtle o Bulbasaur ¿no? yo siempre escogí Charmander pero bueno eso es un personaje mítico y yo la verdad coleccionaba Amiibos llevaba iba al día con los Amiibos tenía todos hasta la extensión esta de Bayonetta que era Corrin los dos modelos Cloth hasta ahí tengo todos y después de ahí empecé a comprar sueltos ya no compré más y únicamente así hago uno suelto y es una pena ¿no? es una pena porque estaba a las puertas de hacerme con el full set de todos los Amiibos ¿no? para conseguir todos los Amiibos de 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 Smash Bros de Smash Bros yo solo únicamente coleccionaba Smash Bros ¿no? y lo fui dejando y ahora pues me he enterado de que hay Pokémon hay Amiibos que como se llama que están disparados de precio están disparados de precio ¿no? el entrenador Pokémon por ejemplo estaba pensando en Pokémon el entrenador Pokémon es un Amiibo muy caro Squirtle es un Amiibo muy caro Joker que se llama me lo imaginaba es un Amiibo muy caro ¿no? y a nada no sé que repongan pues lo tengo jodido porque no estoy dispuesto a pagar barbaridades por ellos ¿eh? la verdad que no prefiero que estara ese dinero en un juego retro que un Amiibo que un Amiibo no sé vosotros pero yo sí y es una pena porque estaba ahí a punto a punto de hacerme con todos los Amiibos y nada chicos hasta aquí han sido las vuestras compras parte número 3 vuestras compras 15 parte 3 lo vamos a dejar aquí porque me imagino que ya habré hecho unos 40 minutos con las 8 fotos de Fran de Pets y como había comentado pues no creo que me hubiera ya pensaba que al principio de este vídeo no me iba a dar tiempo a comentar más compras de otros suscriptores en esta parte ¿no? pero no os preocupéis que lo antes posible haré la parte número 4 y con más con más con más la parte número 5 y para que salgan vuestras compras cuanto antes ¿no? que son una pasada como estas han sido estas de Fran de Pets a que le mando un fuerte abrazo y doy muchísimas gracias por compartir sus compras con todos nosotros pues es una auténtica pasada pues también estoy seguro que las tuyas son una auténtica pasada así que ya sabéis lo que tenéis que hacer mandadme vuestras fotos en un email a los corrupios arroba unlog.es a los corrupios arroba unlog.es y nada lo antes posible saldrán ¿no? así que nada lo dejamos aquí ¿no?